Y no que no Y esto es Para un De Chicago Pelotero la bola Papiri papiri pam Llegó, llegó, llegó la bola Papiri papiri pam Que sigue, que sigue, que sigue la bola Papiri papiri pam Y que sigue la bola Papiri papiri pam Mira pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Abanico, abanico, abanico Abanico, abanico Como sopla mi abanico Abanico, abanico, abanico Ni hablar Se rompió mi abanico Abanico, abanico Ni hablar Y que sigue la bola Papiri papiri pam Mira pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Rumbro, 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 rumbro La rumba soy yo Mira bien mi rumberito El de la rumba soy yo Que bien baile ese rumbero El de la rumba soy yo Y que sigue la bola Papiri papiri pam Mira pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare diez veces Arriba, arriba, arriba Pelotero en la bola Papiri papiri pam Llegó, llegó, llegó la bola Papiri papiri pam Bailando y gozándose pa' la bola Papiri papiri pam Y se fue la bola Altyazı M.K. Gracias.